Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Recuerden que es viernes y el cuerpo lo sabe. Digo algo como para minimizar esto. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Lucy. Hola Sol, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Hola Ludmila, Marcela. Espero que estén bien. Espero que hayan arrancado muy bien este cuatrimestre. Hola, ¿cómo les va? Voy saludando a todos los que van entrando. Hola Griselda. Bueno, a ver, ahí estoy un poco más centrado. Bueno. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Acá hay una compañera que recién dijo que no me escucha. Ahora sí. Ah, desacatada. ¿Era usted? Muy bien. Bueno, sí, allá me dijo que me escucha. Hola Tatiana. Bien. Como les decía, espero que estén bien. Que hayan empezado bien este segundo cuatrimestre. Que es la segunda parte del filtro, como les dije yo el año pasado. Ya se dieron cuenta que lo que les dije era verdad. Que el primer año es el gran filtro. Tanto en primer cuatrimestre como en segundo. Pero bueno, se supone que ya están... Buenas tardes a todos. Buenas Tatiana, ¿cómo estás? Se supone que ya están templaditos. Ya se acostumbraron al ritmo del estudio. Así que bueno. A tener que quemarse las pestañas estudiando. A tener que comprarse un set de fibrones. Para después de levantarse de la silla. De tanto estudiar. Etcétera. ¿No? Hola Jessica. Así que bueno. Y bueno, el segundo cuatrimestre es igual. Pero un poco más... Un poco más denso. Y la materia de inglés no es la excepción. Yo ya les había dicho el cuatrimestre pasado que inglés técnico es un poco más demandante. Que los textos son más largos. Sí, obviamente que van a poder con el segundo. Esta materia de inglés técnico. Es un poco más de ver palabras... De yo apuntar un poco de las palabras claves que hay en los textos. Al ser textos largos. No vamos a ver todos los párrafos del texto. Algunos nada más seleccionados por mí. Pero bueno. Hay muchos tecnicismos. Hola Laura. Y bueno. Entonces hay muchas... Por eso les recomiendo mucho el uso de un diccionario. Un traductor les puede servir. Pero más que nada para ver el sentido general. A veces van a ver que hay algunas cosas que no tienen sentido. Y bueno. Van a tener que fijarse. Voy a estar apuntando... Más que nada todo lo que son las palabras... Palabras claves. Palabras muy técnicas que están en las... En los textos. En los párrafos. En las secciones. Así que bueno. Es... Distinto. Es un poquito más denso. Así que bueno. Tampoco es para asustarse. Pero bueno. Es para... Prestarle un poco más de atención. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo es la modalidad de la materia. Es igual que la del cuatrimestre pasado. Dos trabajos prácticos evaluativos. Que se aprueban con siete. Un examen de saberes previos. Que incluyen los cinco textos que vamos a ver. No hay moco al pavo. Porque se toman los cinco textos enteros. En un solo multiple choice. Así que bueno. El año pasado. Se anotaron muy pocos chicos. Muy pocos alumnos. Al examen de saberes previos. Hola Romina. Así que bueno. Y hubo de todo. Qué sé yo. Se anotaron un poco. Y de los que se anotaron. Aprobaron la mitad. El examen de saberes previos. Creo que me van a aprobar otro cuatro. Hola Jessica. Así que bueno. Pero más que nada. Por la complejidad de lo que es. Así que bueno. Hola Ivy. Bueno. Como les dije. Primer y segundo. TP evaluativo. Se aprueban con siete. Obviamente. Hay recuperatorio. Si no. Si no aprueban. Luego tenemos. El examen de saberes previos. Que ya saben como es. En su momento. Mandaré el link. Para que se puedan anotar. Y les diré. Cuando es la fecha. Hasta que fecha. Tienen tiempo de anotarse. El examen de saberes previos. Quien se quiere anotar. Hola Verónica. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bom? ¿Todo legal? ¿Cómo va y vos? ¿Hola Verónica? Así que bueno. Saberes previos también. Como siempre. Se aprueba con siete. No tiene recuperatorio. Si no lo aprueban. Siguen con la cursada normal. Y si lo aprueban. Igual que siempre. Si lo aprueban. Aprueban la materia. ¿Sí? No tienen que seguir cursando. A menos que. Ya están las fechas de los TPs. Las fechas de saberes previos. Así que bueno. No hay problema. Yo ahora las voy a decir. En un ratito. ¿Sí? Así que bueno. Ya saben. Como es los saberes previos. La modalidad de los dos TPs. Sí, sí. Los voy a decir. No hay problema. Saben que doy. 72 horas. Para hacer. Tantos saberes previos. Como TP evaluativo. Como el año pasado. Como el cuatrimestre pasado. Perdón. No hay muchas novedades al respecto. Quien tenga alguna duda al respecto. Me puede preguntar. Este. Yo sigo esperando. Sigo esperando. Las Lice. Los Dr. Lemon. Las Pringles. Los dulces de leche repostero. Las tabletas Bauquita. No sé. Acá nunca llegaron. Tampoco me preguntaron la dirección. Así que bueno. Este. No sé qué onda. Con ustedes. Este. Pero bueno. Vamos a ver. Este. Ya. Ya hablamos entonces. Todo lo que tiene que ver. Con. Las instancias evaluativas. Claro. Traten de que no venzan. ¿No? O sea. La excusa de la presencialidad. El día que se vuelva a ver. La excusa de la presencialidad. Ahí. No van a tener más excusas. Ahí no van a tener más excusas. Claro. Sí. Cuando tengas. Ya llegamos a la presencialidad. Hola. Vale. ¿Cómo estás? Yo con la presencialidad. Voy a agregar más cosas. A propósito. Por las excusas. ¿No? O sea. Eso en mi barrio se llama. Excusa. Bueno. Existe pedido ya. Existe Didi. Existe Bit. Hola. Marucha. No sé quién es Marucha. Debe ser Mari. O María. Algo. María Antonieta. Como la emperatriz de Francia. María Juana. María Emilia. María Silvia. María no sé cuánto. Bien. Vamos a agarrar la lista. De. Las fechas. De. Las instancias. Evaluativas. ¿Sí? Todos. No sé si hay alguien nuevo. Pero creo que todas y todas. Porque no veo ningún hombre. Todas me conocen. Ya saben quién soy. Pero me lo hubieran pedido. Esa es otra excusa. Ahora voy a agregar. Ya tengo dos o tres cosas más para agregar. En vez de pedirle mantecol en barra. Le voy a pedir el balde. El mantecol. Vieron que se. Que se vende en balde. También en las distribuidoras. Bueno. Por cada excusa más que pongan. Le pongo algo más todavía. Bueno. No sé si hay alguien nuevo que no me conozca. Creo que todos me conocen. No sé si hay alguien que entró este año. Directo a segundo patrimestre. De los que están acá. Creo que no. Bueno. Igualmente. Por si hay alguien. Y no lo dijo. Mi nombre es Víctor Romano. Profesor de inglés. En inglés. La materia inglés de laboratorio. De la carrera de enfermería también. También profesor de inglés técnico. En la carrera de laboratorio. Obviamente. Y en la carrera de radiología también. Profesor de inglés técnico. Aunque este año no se abrió el primer año de radiología. No sabemos si se va a abrir el año que viene. Qué sé yo. Bueno. ¿Qué más? 44 años. Parezco de más. Pero tengo 44. 44 años. Soltero. Sin hijos. Me agarra alergia cuando alguien pronuncia la palabra casamiento. Me broto. Es una alergia no registrada en los libros de alergia e inmunología. No saben de qué viene. ¿Qué más? Amo de casa. Amo de casa. A veces tengo que hacer de esperancito. Porque no me queda otra. Pero nunca. Nunca. ¿Ven este dedito? Nunca. Nunca. Nunca isauro. Nunca. Ni siquiera cuando estuve en pareja. Cuando estuve. De novio. ¿No? Nunca isauro. Y tampoco obligué a ninguna de mis exnovias a ser isaura. Ni nada. ¿Sí? Bueno. Para quien no sepan. ¿Por qué digo isauro? Nunca isauro. Algunos sabrán o habrán visto la novela Isauro a la esclava. Este. Bueno. Una novela turca creo que era. Así que. Por eso mismo. Nunca isauro. Esperancito. Porque si no. La casa. Si no. Se ensucia demasiado. Pero bueno. Nunca isauro. Así que bueno. Soltero por convicción. A un sagitariano. Como dijo la. La compañía. Me faltó decir que soy sagitariano. Si soy sagitariano. Soy sagitariano. Y al tercer decanato. Con luna en escorpio. Luna en escorpio. Jodido. Y ascendente en pisis. Eso. Baja un poquito. Lo jodido que podemos llegar a ser. O despreocupados que podemos hacer los sagitarianos. Las malas lenguas dicen que somos mujeriegos. Mentira. Cuando que. Case. Que es case. Me no entender. No sé. ¿Ves este gestito? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Bueno. No sé qué es eso. ¿Vieron como el chino de crónica? ¿Qué es eso? Yo no sabés. Bueno. Bien. Pasado este momento de distensión. Vamos a decir. La fecha de las instancias evaluativas. Así ustedes ya. Se van preparando. Este. Para cortarse las venas con un paquete de algodón estrella. O el que tengan a mano. No sé. O el más barato. Más económico. Zara. Judith. Bueno. Laboratorio. Primer año. Segundo cuatrimestre. Turno tarde. Los viernes. De 18 a 19. 20 horas. Fecha. De examen de saberes previos. Para los valientes. Que quieran. Intentar tirarse al vacío. Para ver si existe el fondo. Examen de saberes previos. La fecha es el 17 de septiembre. Sí. 17 de septiembre. Bueno. Fecha del primer trabajo práctico evaluativo. Va a ser el 24 de septiembre. Sí. 24 de septiembre. O sea. Una semana después. De. El examen de saberes previos. Porque. El siglo. El saberes previo es 17. La otra semana es 24. Porque 17 más 7. 24. 24. Bueno. Se entiende. O sea. Lo aclaro. Por aclarar. No sé por qué. Pero bueno. Entonces. Trabajo práctico evaluativo número. No tomé nada. Ya aclaro. 24 de septiembre. Trabajo práctico evaluativo número 2. Number 2. Trabajo práctico número 2. 5 de noviembre. No me importa si se casan. Si tienen el 15. El cumpleaños de 15. De quien sea. ¿No? De la Angie. De la Jackie. De la Emilce. Del. No sé. De la Jolly. El 5. Tienen el examen. No sé. Ya saben. ¿Sí? Bueno. Esas son las fechas. ¿Sí? No agenden nada para ese día. Igualmente. Ustedes saben. Igual que el cuatrimestre anterior. Que tienen. Les vamos a dar 72. Yo les voy a dar 72 horas. Como para hacerlo. Recuerdan. Espero. Que recuerden. Como era. La modalidad. Yo. El día del. Del TP. O del examen de saberes previo. Les mando un link. Para que puedan entrar. A la plataforma de. De Google Forms. Para que lo puedan hacer. Y. Desde ese día. Tienen. Todo el viernes. Todo el sábado. Y todo el domingo. Cancelan cualquier plan. Si tienen. Tenían que salir. Tenían que salir con el novio. O con la novia. O con. El. El que les está arrastrando el ala. O el que las quiere convencer. Para. Eh. Eso. Eh. Van a tener que suspender. No. No. Porque tengo que hacer el trabajo. De inglés. Pelense. No me importa. Pero tienen que entregar. Tienen que hacer el trabajo. Si. Bueno. Perdón que sea tan insistente. Yo luego. Los voy a. Los voy a estar subiendo. O sea. Los PDF. Con los que vamos a trabajar. Una semana antes. Del examen de saberes previos. Los voy a subir. Por ahora voy a subir el. El que vamos a ver la semana que viene. Que trata sobre el técnico de laboratorio. Como es la carrera en Estados Unidos. Para que ustedes vean las diferencias. Si. Es muy interesante. Es un poco denso. El artículo. Pero. Es interesante. De ver. O sea. Y después. Una semana antes. Ya me olvidé la fecha. Perdón. Pero. No soy joven. Eh. El. Ya una semana antes. O sea. El 10 de. El 10 de septiembre. Ya voy a subir. Todos los materiales. Todos los PDFs. Para quien quiera. Para. Quien quiera anotarse. El examen de saberes previos. Eh. Entonces. Quien quiera suicidarse en vida. Eh. Ahí tiene todos los PDFs. Y si no. De última. Ya los tienen. Si. Eh. Bien. Este. Así que bueno. Tienen esos tres días. Como ya les dije. Vamos a ver. El primer. Este PDF. Que vamos a ver. Trata sobre el técnico de laboratorio. Como les dije. En Estados Unidos. Que es una carrera. De grado. O sea. Que. Para ser técnico de laboratorio. En Estados Unidos. Eh. Tienen que entrar a la universidad. Y. Si resumiendolo un poquitito. Como para que sepan. Por adelantado algo. De lo que vamos a ver. Eh. Antes de ser técnicos en laboratorio. Primero tienen que ser. O. Licenciados en. 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 Licenciado en bioquímica. O. Licenciado en. Tecnología. En tecnología científica. Algo de eso. Primero. Tienen que. Ya. Estar recibidos de algo. Y con ese título. Van. Tienen que presentar. Certificado de. Horas prácticas. Certificado de. Eh. 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 Haber. Eh. Trabajado. En eso de lo que ustedes estudiaron. O sea. Certificado de experiencia. Laboral. Mmm. Como segunda medida. En lo que ustedes. Trabajaron. O sea. Si se reciben de bioquímicos. Certificado. Que. Acredite. Las horas. Prácticas. Y también. Certificado. Que acredite. Experiencia. Laboral. En donde sea. Que hayan trabajado. Por ejemplo. Como bioquímicos. Y luego de eso. Les permiten. Anotarse. Para el examen. De ingreso. Mmm. Una vez que ustedes. Hacen el examen. De ingreso. Aprobaron. Listo. Empiezan. Y cuando terminan. Esa especialización. Porque el técnico. Laboratorio. Es como. Una especie. De. Posgrado. Cuando terminan ahí. Otro examen. Pero obviamente. Es para acreditar. Conocimiento. Y recién ahí. Pueden hacer. Especialización. Técnico. En laboratorio. Bárbaro. En que me. Ahora que tengo. El título de posgrado. En que me voy a especializar. En. No sé. En. Toxicología. En. Este. En este. Banco de sangre. Hematología. En. No sé. Lo que sea. O sea. Que. Es un camino largo. Pero bueno. Se. Se paga bien. Claro. No. No. Por eso. No. Acá no. Acá es una. En Estados Unidos. Es una carrera de grado. Directamente. Es una carrera universitaria. Es como un posgrado. Vamos a decir. A parte. El técnico en laboratorio. En Estados Unidos. Hace tres años. No. En el 2017. Segundo cuatrimestre. No se sabe. Eso es algo que. Todos los días. De acuerdo a cómo. Se levante la gente. Se despierte. La gente de. La dirección general. De educación privada. Depende. De con qué pie se levante. Con el pie izquierdo derecho. Es la resolución que sacan. Entonces. De ahí. Se entera. El equipo directivo. Y nos comunican. Por ahora. En materia teórica. No hay nada. Que indique. Vayamos a volver. Todavía. A la presencialidad. En las materias teóricas. Si. En las prácticas. Ustedes saben. Que en las prácticas. Ya les dijeron. Que hay. Presencialidad. En grupos. Así. En burbujas. Y todo eso. Si. El tema. Es que. Se. Claro. Porque aparte. A ver. Al instituto. Le habían dado. La posibilidad. De. Elegir. Si querían. También presencialidad. Lo que pasa. Que no hay espacio físico. Para. El modo de presencialidad. Por burbujas. Porque son muchos alumnos. Y hay pocas aulas. Entonces. No es que somos. Un edificio. De diez pisos. Y en cada piso. Hay cuatro aulas. Porque las burbujas. Tendrían que ser. Muy pequeñas. Que se yo. No. Entonces. Si no. Tendríamos que estar. Todo tipo. Escafandra. Bueno. Una cosa así. Pero bueno. Hasta. Hasta. Que se yo. No sé. En qué momento. Lo harán. Cuando está el cien por ciento. De la población vacunada. Con dos dosis. Y ya. No sea necesario. Tanto. Tanto. Cuidado. No sé. Así que. Depende. Si la variante delta. Y de las que siguen. Si es que siguen. Si es que siguen. Saliendo. ¿No? Vamos a ver. Pero se supone. Que cuanto más inmunizado se esté. Hay muchas más. Hay cosas que por ejemplo. No. Ya no serían necesarias. Como por ejemplo. El aislamiento. El aislamiento. Para los que. Alguna vez ya tuvieron. ¿No? Así que bueno. Vamos a ver. No sé. Así que bueno. Es así. Y. Les estaba diciendo. Cuando yo empecé. A dar clases. Aquí. En facultar. Esto habrá sido. Segundo cuatrimestre. De 2017. Aproximadamente. El sueldo. De un técnico. En laboratorio. El sueldo básico. Estamos hablando. Salario básico. No contemos. Extras. No contemos. Antigüedad. No contemos. Algunas que otras cosas más. Estaba. Por ocho horas. De trabajo. Ahora. No sé cómo será. Porque ya pasaron cuatro años. ¿No? Pero. Pongámosle. Que en el segundo cuatrimestre de 2017. Un técnico de laboratorio. Lo que nosotros conocemos en Argentina. Como técnico de laboratorio. Que no es lo mismo. Que allá. Lo que es un técnico de laboratorio. En Estados Unidos. Estábamos ganando. Estábamos. Estábamos. Yo no estaba. Estaban ganando. Por ocho horas. Alrededor de ochenta lucas. Más o menos. De base. Por ocho horas de trabajo. Cinco o seis días a la semana. Ahora no sé cuánto estará. La verdad. No. No. No me informé sobre eso. Así que bueno. Bueno. Entonces. Eso es lo primero que vamos a ver. Ese texto. ¿No? Después vamos a ver un texto. Que tiene que ver. Que se llama. La sangre y el cuerpo. Una primera introducción. A. Todos los componentes de la sangre. Qué función cumplen. Cosas que ustedes quizás ya saben. Hola. ¿Cómo estás? Y. Luego vamos a ver un texto. Similar. Pero un poco más complejo. Porque ya engancha. Con todo lo que son también. No solamente habla de los componentes. De la sangre. Sino también. Habla sobre. Lo que son. Algunos. Análisis de sangre. En particular. A lo último. ¿Sí? Y. El cuarto texto. Tiene que ver con todo. Es un texto que. Se llama. El examen de sangre. Ahí sí. Es un texto. Es un texto. Ya centrado. Justamente en eso. Cómo son los tipos de extracción. Quiénes pueden hacerla. Qué más será. Así. Quiénes pueden hacerla. Y además. A abreviaturas. A abreviaturas. En inglés. De las palabras. En inglés. De los diferentes. Tipos. De examen de sangre. ¿Sí? Que hay. Y. De algunos valores. ¿Sí? Bueno. Es interesante. Es interesante. Y el último texto. Que a veces lo llegamos a ver. Y a veces no. Es el más complejo de todos. Que es el que habla sobre. El analizador automático. Es. Hiper técnico. Ahí yo saqué. Yo veo. Hay algunos. Barrafitos. Que yo no veo. Que yo no los. No les hago leer. Porque es muy técnico. Ya directamente. En algunas partes. Que son las que yo. Digamos. Suprimo. Habla de cómo funciona. Por dentro. El analizador automático. O sea. Cómo es. Por dentro. Los métodos mecánicos. Ópticos. Electrónicos. Que usan. Para por ejemplo. Disociar. Glóbulos en la sangre. Glóbulos rojos. De glóbulos blancos. De plaquetes. Etcétera. Y otras cosas más. O sea. Que son. Es un texto. Bastante complejo. Así que bueno. Más que nunca. Inglés técnico. Es un 50 y un 50. Más que nunca. Sí. Así que bueno. Es un desafío. Porque recuerden. Que después. Ya en la carrera. Ya no tienen más inglés. Sí. Solamente lo tienen. En primer año. Primer cuatrimestre. Primer año. Segundo cuatrimestre. Después. Ya no lo tienen más. O sea. Como siempre. Decía yo. A mis alumnos. De primer año. Segundo cuatrimestre. En la presencialidad. Nos veremos. En los pasillos. Este. Así que bueno. Eh. No sé si tienen alguna pregunta. Para hacer. Algo que yo no dije. Algo que quieran preguntar. ¿Alguna duda existencial? Algún intríngulis existencial que tengan. Eh. Algo. Como dice el meme. No sé. Algo. No sé. No sé. No sé. Las leo. Y los leo. Recuerden que esto. Este video. Se guarda en Instagram. Así que lo van a poder ver. Desde Instagram. Este. No hay problema. En la semana. Voy a estar dejando. El material. Este que les dije. El PDF. Así que bueno. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Algo más? Los conitos de dulce de leche. Jorjito. También me gustan. Caradura lo mío. Pero bueno. Y yo voy traduciendo. Lo que va apareciendo. El tema es que. Yo voy apuntando las palabras. Voy haciendo énfasis en las. A ver. En las palabras técnicas. ¿Sí? Eh. En las palabras que no son técnicas. Eh. No voy a hacer tanto hincapié. ¿Sí? Pero obviamente ustedes. Me pueden preguntar. Tanto dentro del vivo. Como fuera del vivo. ¿Sí? Este. Lo esencial. Es que se entienda. Y que. Ustedes. Cuando tengan que hacer el TP. Puedan hacerlo. Sin necesidad de. Ir a buscar el texto. Fijarse otra vez. Pero si lo tienen que hacer. Así. Háganlo. Lo importante es que ustedes sepan. Contestar. Lo que se les pregunta. En el TP. Y que sepan interpretar. A partir de lo que uno da. Como palabra clave. Para que se puedan hilar. Los conocimientos. No quiero que. Eh. Se entienda el ciento por ciento. Del texto. Yo quiero que ustedes. Comprendan. Por lo menos. Globalmente. Lo que se lee. Eh. A ver. Jessica. Sube todo lo que se ve. En el cuatrimestre. Claro. Como. Me había preguntado. Marcela. Una semana. Antes del examen. De saberes previos. Yo subo. Todo el material. Porque. Para. Porque. Los que se van a anotar. Saberes previos. Van a necesitar. Ese material. Este. Y si no. Lo subo. El campus. Lo. Todo junto. Lo mando. Todo junto. Por WhatsApp. A quienes. Lo. A quienes. Se anoten. Así que. Perdón. Este no hice así. Porque parece que hay un. Un gato. Que andaba corriendo. Por el. Por el pasillo. Andan. De acá. Aparece a los gatos. Están. Me parece que están. En época de celo. Los gatos. Entonces. De noche. Empiezan. Mua. 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 Y la gata. Mua. Mua. Así. Mua. Entonces. Sí. Este. Así que. Sí. Para una semana antes. De la fecha. Del examen de saberes. Pero yo. Sí. Mando. Todo. Todo eso. Marcela. A mí. A mí. En mano. Así le damos los conitos. A quién se los deja. Bueno. A mí. A otra persona. No. A mí. En mano. Porque. Este. Viste. Así. Así que. Bueno. De nada. Griselda. Está bien. No hay problema. Igualmente. Esto después. Se puede ver. La igualdad. Así que. Bueno. Bueno. Más o menos. Es así. Va a ser un tanto. Densa la materia. Un tanto. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Mejor dicho. Un tanto. Pero bueno. Es. Es porque. Inglés técnico. Tiene una ventaja. Igual. ¿Qué ventaja tiene inglés técnico? Es que muchas palabras en inglés técnico. Están derivadas. Son derivadas del latín. Y son muy parecidas a. Su versión en español. No todas. Obviamente. Pero sí. La gran mayoría. Entonces. Dentro de todo. Este. Dentro de todo. Se puede entender. Digamos que. Bastante bien. Igualmente. Obviamente. Voy a estar diciendo. ¿Sí? Bueno. Marcela. ¿Qué dice? No. Hay que esperar la presencialidad. Bueno. Sí. Por eso digo. Ojalá. Llegué lo antes posible. La presencialidad. No les voy a decir. No. Déjenmelo ahí en secretaría. Que así lo paso a buscar. No. Porque después. Los chicos y las chicas se tientan. Ahí en secretaría administrativa. Nada más que decir. Bueno. Un conito. Un conito total. Le agarran. ¿No? Las chicas. Yo tengo muy buena onda con las chicas. Pero le voy a decir. Me faltan en una caja de seis conitos. Me faltan cinco. ¿Qué onda? Es el chavo cuando le venía comiendo los panes a Don Ramón. Después que lo mandó a comprar a la panadería. Bueno. Bueno. Así que. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? No hay mucho más para la materia. La ventaja es que ustedes ya saben cómo nos manejamos. O me manejo. Así que bueno. Les dije cuáles iban a ser los textos. Así que. Ya en la semana estaré subiendo el primero. ¿Sí? Los pueden ir viendo. Pueden ir preguntando antes de la clase también. Y yo el día de la clase. Bueno. Voy a empezar con. Esto de las palabras claves. Como para que quede claro. ¿Sí? Este. Así que bueno. No sé si hay algo más que quieran preguntar. Saber. No sé qué número de la quiniela va a salir. Así que eso no me lo pregunten. Este. El gramo de oro vale ocho mil a precio de mercado. Así que si tienen cosas de oro y quieren sacar buena plata. Vayan a vender ahí. Y van a venderlo ahí a la calle de libertad. Este. No sé qué tendrá que ver. Pero bueno. Ocho lucas son ocho lucas. Y capaz que lo encontrás. Bueno. Nadie más. Nadie más tiene ninguna pregunta. Muy bien Brenda. Muy bien Brenda. Ok Marcela. Bueno. Hay que. Bueno. Me alegro que haya quedado todo claro. Muy bien. Muy bien. Entonces. Como es la clase de presentación. A ver. Ludmila. ¿Cuánto tiempo tenemos para saberes previos? Igual que el cotrimestre pasado. Desde el viernes en que yo les doy el link. Les mando el link. Como hago. Como hicimos el cotrimestre pasado. Les mando el link. Aparte. Tienen ese viernes. Que es el viernes del examen. El viernes. Todo el viernes. Todo el sábado. Y todo el domingo. Hasta las 23.59 horas. ¿Sí? Obviamente. El día del examen. De saberes previos. Los que se anotaron. A saberes previos. No se tienen que conectar. A la clase. Y el día. Del TP evaluativo. No se tienen. Que. Como hicimos el cotrimestre pasado. No se tienen que conectar. A la clase. Así les doy ese día entero. Y las otras 48 horas. Para. Que ustedes puedan hacer. El TP. ¿Sí? Y recuerden. Recuerden. Con el tema. De los permisos. De examen. Que. No los tienen que pedir. Ustedes. Directamente. A secretaría. Cuando hay una fecha de examen. Ustedes me dicen. Yo necesito. Certificados de trabajo. Yo voy anotando. Nom. Apellido. Nombre. División. Turno. Y DNI. Con todos esos datos. Yo se los mando. A una de las chicas. De secretaría administrativa. Que es la que se encarga. De confeccionar. Los. Las constancias de examen. Y ella. Es la que. Luego les manda. Por mail interno. Es la constancia de examen. Sí. No las manda. Obviamente. Antes del día del examen. Se manda. El día del examen. La constancia. Sí. Porque aparte. Yo les digo. Bueno. El día tal. Tal día. De tal mes. Van a tener examen. De. Inglés técnico. Tal división. Y de esa división. Estas personas. Son las que necesitan. Una constancia de examen. Y la chica. Después se las manda a ustedes. Por ende. Cuando alguien necesite. Una constancia de examen. Me la tienen que pedir. A mí. Sí. Y yo hago. Después todo ese proceso. Hasta que después. Les llegue a ustedes. La. Constancia. Sí. Así que bueno. Este. Quería aclarar eso. Para que. No queden dudas. Al respecto. Sí. Hubo. No sé qué pasó. En los finales. Porque fueron. Pasaron cosas. No quiero. Retrotraerme. A decir eso. Pasaron cosas. Me hace acordar. A una persona. Que no. No me gusta. Pero. De parte. Porque. Creo que en el medio. Habrá habido. Algún malentendido. Porque si no. No. Es que. Se tarda tanto. Pero bueno. Uno. Nunca sabe. Qué puede pasar. Qué pudo pasar. En el medio. Así que bueno. La cosa es que bueno. En las materias. Como la mía. Que son de promoción directa. Que este año. Aparte de la mía. No sé qué otra materia. Tienen de promoción directa. Es un poco más sencillo. Porque. A ver. No hay final. O sea. Que ustedes. Se la sacan de encima antes. La ventaja es que. Las materias de promoción directa. Ustedes tratan de sacárselas de encima. Entre comillas. ¿No? Antes. ¿No? Este. Así que bueno. Entonces. Es otra cosa. Pero sí. Lo de los finales. Me enteré que hubo. Que hubo bastante revuelo por eso. Este. Es un tema también. Sobre todo. Por el. El trabajo. ¿Viste? Que te dicen. Y. Y. Y tanto vendría. ¿Viste? Pinchar. Y. El certificado. Y. El certificado. ¿Viste? Como son. ¿No? O. Bien. Eh. Bueno. Ya que no hay ninguna otra duda. Ni nada de eso. Eh. Les deseo. Un muy lindo fin de semana. Pásenlo bien. Este. Con sus michis. Con sus firulais. Con sus canaritos. Con sus loritos. Con lo que sea. Este. Pásenlo bien. Con. Con sus maridos. Con sus esposas. Con sus bendiciones. Con sus parejas. Con sus. Peores. No es nada. Con su media naranja. Con su medio lino. Tribón. O con quien tengan que estar. Ustedes me entienden. A. 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 A Ludmila. La retaron. A Tatiana. También. Eh. Bueno. Bueno. Chicas. Un poco mal. Y les hacen. Le dan chachas en la colita. Bueno. Eh. 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 Es lo que hay. Si hay que trabajar. Si hay que trabajar. Hay que trabajar. No queda otra. Hacenla bien. Y bueno. Este. Coman mucho. Total. Bueno. Buen fin. Cuídense todos. Cuídense todas. Cuídense todas. Y. Un abrazo grandote. Si. Nos vemos. Y. A darle para adelante. Para pasar a segundo año. Primo trimestre. Hasta luego.